¿Qué es la mesa redonda? Y Pedro y yo. Entonces intentaremos debatir un poco, más que debatir, hacer una apuesta en común de toda nuestra experiencia o todos los proyectos que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Y intentar sacar a la luz los posibles problemas que pueden surgir y que no nos pase. O sea, va a pasar, pero intentar minimizar los riesgos de una implantación. Entonces, vamos a empezar por… Hay tres puntos clave en una implantación y, por ende, en el éxito de una implantación. Es la solución que se elija, el integrador que lo haga y el propio cliente. Entonces, antiguamente decíamos que cada uno de estos actores impacta en un 33% a la hora de llegar al éxito en una implantación. Bueno, yo lo he cambiado. Perdona si hay clientes en la sala, pero… O sea, lo he cambiado radicalmente porque, básicamente, ese gráfico del 33%… Estamos hablando de hace muchos años, cuando elegir una solución, pues te podías arriesgar a que no cumpliera en un porcentaje ni siquiera mínimo de lo que necesita tu empresa. Pero es que aquí estamos hablando de Odu. Entonces, el riesgo de Odu como tal, como solución adoptable por una empresa, pues es mínimo. Entonces, por eso le he puesto un 5%. Le he puesto al integrador un 35% y ahora veremos cada uno de ellos los gloso en puntos. Y luego, nuestro pobre cliente, pues se lleva un 60% del éxito o el fracaso de esa implantación. Y también intentaré entrar en más detalle, ¿no? Luego, si no estáis de acuerdo, pues eso está la mesa redonda y me rebatís, ¿vale? Bueno, Odu, pues todos lo conocemos. Es una solución generalista. Hay también bastantes verticalizaciones, por lo que hemos visto en Oca y, bueno, hay repositorios privados por ahí también que verticalizan la solución. Es completamente modular. Luego, como ha dicho Pedro, te puedes montar tu puzzle. Una misma empresa de un mismo sector puede elegir implantar un set de módulos que no tienen nada que ver uno con el otro. Es escalable, o sea, es desde empresas súper pequeñas a empresas enormes que son multinacionales y que facturan millones y millones como ayer, buenamente, nos dijeron. ¿Vale? Y se adapta y es un poco multitodo. Es multimoneda, multiempresa, multiusuario, multi... no lo sé, pues multitodo, ¿no? Entonces, es bastante raro que una empresa de cualquier sector o industria decir en general que Odu no le vale. Yo esto no lo he conocido y llevamos 12 años, ¿vale? No hay una empresa, sea el sector que sea, servicios, distribuidoras, fabricantes, que puedas decir, es que Odu no me vale. Pues no, no puedes decir no me vale. No te vale algo, pero no Odu, ¿vale? Bueno, el integrador. Bueno, pues, como también ayer hablaron, hay falta de formación, falta de conocimiento. Es una tecnología nueva y, bueno, pues, hay integradores que empiezan desde... que empiezan y piensan, ¡buah! Esto, software libre, gratis, entre comillas, súper fácil, o, como ha dicho Pedro, me hago revendedor, vendo licencias y en dos patadas, que me faltaban estas jornadas de decirlo, esto está implantado, ¿no? En cualquier empresa y en cualquier... pues no va así. O sea, primero, si te lias a implantar Odu, tienes que conocer Odu, por lo menos en las áreas que estés implantando, pero a todo detalle, o sea, con todo tipo de... vamos, hay que conocerlo muy profundamente, ¿vale? Se habla de la certificación funcional de Odu y demás. Bueno, sobre eso, si nos da tiempo, también hablaremos un rato, ¿vale? Puede pasar también que conoce Odu, pero no conoce el sector en el que está implantando, ¿vale? O sea, el integrador, el consultor... hablo siempre del consultor funcional, ¿vale? El integrador como implantador general es probable que tenga desarrolladores o no, que tenga solo funcionales o no. Pero yo me refiero al consultor funcional. Entonces, conoce perfectamente Odu como manejo de workflows, pantallas y demás, pero va a una empresa en la que no conoce el sector. Pues lo tiene un poco difícil, ¿vale? O simplemente no tiene experiencia como consultor, no sabe cuál es su tarea, no la han enseñado, no sabe qué tiene que hacer. Súper importante. Esto es una colaboración con el cliente, es un equipo, es un objetivo común. Hay que llegar al éxito entre las dos partes. Hay que convertirlo en una relación que va mucho más allá de simplemente cliente y proveedor. O sea, tú me pagas y yo hago el mínimo, no. O sea, es empatizar con el cliente, caerle bien los dos uno al otro y tiene que ser un equipo que tenga, vamos a hablar, buen rollo, ¿no? Porque si empieza a haber mal rollo, hay mal rollo y eso va a mal. Por otro lado, hay gente que no escucha lo que dice el cliente. El cliente puede no saber de Odu, pero sabe de su negocio 10.000 veces más que nosotros, ¿vale? Entonces hay que escucharle. Cuando te está diciendo tengo un problema, inmediatamente decimos, va, es que no sabe o no lo sabe llevar aquí. No, no, escúchale, que seguramente tiene razón, ¿vale? Entonces, intenta empatizar con él otra vez, ver qué le pasa y llevarlo al sistema. O sea, primero, más que técnico, es ese entendimiento, ¿no? Luego hay implantadores que son sumamente técnicos. O sea, todo se soluciona con líneas de código y no es así, ¿vale? También hay que saberle frenar al cliente. No tiene vocación docente. ¿Por qué pongo aquí? Porque muchas veces un consultor funcional es un profesor. Un profesor que tiene que tener la paciencia suficiente para formar a sus alumnos, a sus clientes y tiene que, bueno, pues tener esa vocación de paciencia y tranquilidad pues para estar con el cliente ahí mano a mano. También puede pasar que no abstrae, no tiene visión de conjunto, o sea, va a un foco de un problema concreto pero hay que mirar el proyecto de forma global, de forma desde arriba, ¿vale? Y luego, pues no cumple las expectativas de conocimiento del cliente. O sea, tú mandas a un consultor a una empresa donde el cliente dice, pues yo hago torno CNC. Resulta que es la primera vez que oye hablar el consultor de lo que es un torno CNC. Entonces, claro, lo que te está explicando el cliente, el consultor no está enterando de nada. Entonces, se supone que la persona que va allí va a ser capaz de entender la problemática y el esto del cliente. Entonces, uno cumple esas expectativas y el cliente dice, este consultor no es válido para esta área de mi empresa, ¿no? Entonces, bueno, todos estos problemas, pues suelen pasar y si los evitamos, pues seguramente tendremos más tasa de éxito en implantaciones. El integrador que os diga o que diga o que nunca ha fallado una implantación y que es capaz de arrancar el 100% de sus proyectos, me atrevería a decir que directamente está mintiendo o acaba de empezar, ¿vale? O sea, yo creo que no hay integrador que lleve años en esto que pueda decir he arrancado el 100% de mis clientes porque no, los problemas surgen y hay una tasa, pues bueno, que puede pasar. Simplemente el punto 4 de no empatizar te puede llevar a no arrancar o a no llegar al éxito. Bueno, entonces estamos ya con nuestro querido cliente, ¿no? O sea, cuando en un cliente es súper importante que identifiquen a un usuario clave que sea capaz de explicar o de entender a nivel global todas las áreas de su empresa. Luego puede haber jefes de área que en cada uno, cada uno en la suya, pues aporten, ¿no? Pero a veces, pues dice, pues te ponen un usuario clave que es inexperto, que desconoce los procesos de su propia empresa, que le ponen, pues porque, bueno, es el que menos me molesta que no esté trabajando, ¿no? No va a funcionar, ¿vale? Que tenga clientes que tienen, ayer también lo comentamos, una resistencia al cambio extrema, ¿vale? Quieren quedarse donde están, no quieren nuevo sistema, están ellos a gusto así, entonces vamos nosotros como un elefante, una cacharrera y ahora esto no es así, y te dicen, no, no, perdona, yo me quedo con lo que tengo, ¿vale? Poca o nula implicación en el proyecto de los usuarios reales, ¿vale? O por desinterés o por falta de tiempo. Como ha dicho Antonio, si yo estoy implantando compras en una empresa y hay tres personas que utilizan compras y el gerente o el responsable o el de IT o quien sea es el que me da los requerimientos de compras y el que intenta definirme cómo funcionan compras, lo va a hacer mal, probablemente, ¿vale? Entonces, hay que implicar a esa gente de compras dentro del proceso de implantación para que te indiquen correctamente qué es lo que necesitan y cuál es su problemática del día a día que es la que tú vas a resolver. Luego hay otros sitios donde hay diferencias entre equipos, o sea, una empresa es como una familia, ¿vale? Y hay piques entre unos y otros, entonces hay que identificarlos y hay que intentar minimizar ese riesgo. Jamás en la vida, nunca, entrar y tomar partido por alguno de ellos, ¿vale? Tú eres neutral, estás ahí para ayudar a todos, ¿vale? Entonces, no puedes ponerte parte del uno o parte del otro porque la vas a liar. Entonces, no, tú estás neutral. Si hay pelea, que se peleen entre ellos, pero tú no puedes entrar ahí, ¿vale? Y luego también hay sitios donde la directiva quiere una cosa y los usuarios reales quieren otra, ¿vale? Y ahí también, o que la directiva esté tan lejos de lo que es la realidad que no conoce los procesos diarios que hacen sus empleados, no conocen los 27 estels que utiliza la persona de proyectos, o no conocen, no sé, las plantillas de e-mails que se mandan entre ellos, ¿no? Bueno, entonces, claro, si te lo define alguien que no está en la realidad, pues te lo va a definir mal y te lo va a pedir mal, ¿vale? Y tú vas a pensar que estás haciendo lo que te están pidiendo, pero es que realmente cuando lo ve o intenta utilizarlo la persona real, te va diciendo, no, pues que yo no funciona así. Sí, no sé quién te ha dicho esto, pero yo así no va, ¿vale? Luego, hay empresas que, pues no sé, por sus políticas o por su... La gente está harta, desilusionada, o sea, no van al trabajo con ganas de innovar o ganas de... No, están conmigo a mí, déjame en paz, hago lo mínimo, y no me líes tanto que no voy a currar más de lo que quiero. Pero no, y esto existe. Es triste, pero existe. También falsas expectativas. O sea, le voy a dar un botón y esto va a hacer todo. Entonces, no, o sea, a ver, tú vas a tener que meter datos. O sea, ¿cómo voy a meter...? Claro, o sea, si no le metes datos no te va a dar el gráfico. No vas a poder hacer el BI. Ah, no, pero es que esto es mucho trabajo. Claro, pero es que es un sistema informático, no es una bola de cristal, ¿vale? Siempre lo digo también. Y luego, pues, hay usuarios que tienen problemas en entender qué es un workflow. Parece mentira, pero es así. Hay usuarios que nunca han trabajado con workflows. Ellos se han buscado su manera de trabajar dentro de su departamento, dentro de su burbuja. Les da igual lo que pase fuera de allí. Entonces, ellos trabajan ahí y no son capaces de entender que el trabajo que hacen ellos interactúa directamente, o sea, incide directamente en el trabajo del siguiente departamento. Y eso lo tienes que hacer ver. Odu es un proceso que, o sea, gestiona procesos interdepartamentales, ¿vale? No solo personales o unitarios o sueltos. Entonces, eso se lo tienes que hacer ver. Y, bueno, pues, hay gente que esto no lo entiende. O sea, a mí me estás complicando meter este dato y ya, pero a ti te lo estoy complicando, pero es que estamos mejorando a otros 20 departamentos, ¿vale? Entonces, y hay veces que es así, ¿no? Lo puedes evitar. Entonces, bueno, pues, es así. Hay también empresas que no saben lo que quieren, ¿vale? El otro día, pues, bueno, me encontré con una que no sabe siquiera cómo trabajar. ¿Vale? Parece increíble, pero es así. Luego, lo comenté ayer también, hay gente que se enroca en problemas que son triviales. O sea, olvídate, vete a lo gordo del proyecto. O sea, olvídate del botón que te va... Ya lo haremos a futuro, a medio plazo, mañana, no lo sé, pero no te enroques en que el botón no funciona. O sea, enrócate en ver que puedes hacer la compra, que puedes gestionar tu orden de fabricación, que puedes controlar los tiempos de tus empleados. No lo sé, pero no te enroques en un botón, que no es importante esto. Y luego, pues, bueno, también en empresas que no tienen base tecnológica suele ser más difícil, ¿vale? A ver, aquí, no me interpretéis mal, no es que todos los clientes os vayáis a encontrar esto, ni muchísimo menos, pero que los hay. Entonces, hay clientes que es absolutamente todo lo contrario. El usuario clave es brillante, sabe perfectamente lo que quiere, la directiva lo tiene súper claro, han educado perfectamente a todos los usuarios, empiezan el proyecto con una ilusión terrible y la implantación es como una balsa, ¿no? O sea, es implantar en mareas vivas de septiembre o implantar en un mar calma chicha en julio, ¿no? Entonces, bueno, no sabría decir en qué porcentaje. Tampoco los clientes que tienen problemas tienen todos estos, o sea, no, pues puede ser uno de ellos, todos, no sé. Y siempre se puede gestionar, ¿vale?, el cambio. Entonces, bueno, aquí tengo la curva de expectativas. Que yo, el día uno, que hago demos a clientes y ayudo en el este comercial, les pinto esto en una hoja con tres rotuladores de colores. El día uno que empezamos a implantar a casi todos, les pinto esto. ¿Qué significa? La curva verde es, bueno, las tres curvas, que es el primer golpe, que veis que son muy, muy parecidas, empiezan, la curva vertical es la satisfacción del cliente, la ilusión, las ganas, ¿no? Y el, ¡qué guay! Vamos a cambiar, vamos a poner, tal. Entonces, cuando empiezas y ven, ¡ostras! Esto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, cargo los datos, fíjate, tal. Toda la ficha, ¡qué guay! Y empiezan a subir de esto, ¿no? O sea, y según vas avanzando en la implantación, que te vas metiendo ya más en harina, ¿vale?, empiezan a salir las dificultades. Entonces, hay una curva hacia abajo, entonces la gente empieza a... ¡Jo! No he pensado yo, tengo que preparar este archivo, ahora te tengo que mandar no sé qué plantilla. ¡Jo! Es que tal. Y empieza a bajar, ¿vale?, el nivel. Entonces, el verde es que esa implantación no llega a la curva de fracaso, ¿vale? O sea, baja las expectativas, pero para eso estamos los consultores de que, ¡uy! Están en este punto. Venga, vamos a redirigir el tema y vamos a sacarte de esa desilusión y tirarte para arriba. Y entonces, cuando empiezan a subir otra vez, ya no hay límite. Ya le empiezan a ver a Odú todas las posibilidades que ofrece, pues todas las adaptaciones que se le pueden hacer, todo lo que les puede mejorar, el tiempo que les puede ganar. Y entonces ya no hay techo. O sea, ya es... Continuamente quieren ir mejorando, quieren ir metiendo más áreas, quieren ir metiendo más módulos, más... O sea, acoplando cada vez más, ¿no? Y esas implantaciones son... O sea, son geniales. O sea, se disfruta con ellas, lo pasas bien. La gente, o sea, al final suele ser un cliente que te dura muchísimos años, o sea, que durante muchísimos años eres un socio tecnológico y, bueno, estas son las que queremos todos, ¿no? Luego está la amarilla. La amarilla es que hay un momento, hay, puede haber uno varios momentos durante la implantación, donde estás en un tris. Ostras, hemos pasado del nivel aceptable de esto, ¿no? De problemas, vamos a decir. Pero aún es salvable. O sea, puedes o hacer un cambio en un usuario clave o hacer, yo qué sé, un módulo gratis. O sea, si un servicio, unas horas de servicio, no lo sé, el que te... En ese momento dices, si no hago algo, se va, ¿vale? El proyecto. Entonces, tienes que buscar las vueltas para darle el giro de vuelta a eso. Y entonces, pues bueno, más lentamente, pero de nuevo, reencauzas el proyecto y entonces nunca va a ser... Puede que sí también, que llegue al nivel del verde, pero siempre es mucho más lento. Y entonces, tienes que ir con más cuidado, pero lo sacas adelante, acabas arrancando y va bien. Y luego están los rojos. Pero los rojos, lamentablemente, hay algunos, pocos, por suerte, pero que no consigues llevarlos hacia arriba, ¿vale? O sea, la resistencia es demasiada, los procesos son demasiado complejos para lo que ellos quieren, pues se enrocan en un punto que no, ¿vale? Y bueno, pues eso. Entonces, estos rojos suelen ser los rebotes, ¿no? O sea, todos tenemos rebotes recogidos de otros implantadores e incluso hay clientes que deciden cambiar de solución, antes más que ahora, ahora es menos. Pero todos tenemos clientes que hemos recogido de otros implantadores y también habrá clientes que se os vayan a otros implantadores, ¿vale? Pues por cualquier motivo de estos. Ya digo los menos y hay que intentar evitarlo, pero pasa. Y por último, pues las claves del éxito, pues es hacer equipo con el cliente, tirar en la misma dirección, intentar programar, cuanto menos mejor a medida. Yo soy funcional y tenemos más de 600 módulos desarrollados. Entonces, no es que esté en contra del desarrollo, pero cuanto menos mejor centrarse en lo nuevo, en Odoo, en lo nuevo que te van a poner, en lo nuevo que te llega. Y no te enroques en lo viejo. Lo viejo lo vas a quitar. O sea, no intentes replicar lo viejo. Lo viejo es lo que te está causando el problema. Ábrete a nuevas maneras de solucionarlo, ¿vale? Luego, facilitar la información. Si yo te pido unos datos para migrar, no me tardes tres meses y luego me digas que la implantación lleva tres meses de retrasos. Que me tienes que dar tú los datos. Al revés, si el cliente te pide un enfoque o te pide un informe o te pide algo de la evolución del proyecto, el seguimiento, dáselo, cúrratelo, dáselo. Entonces, información en los dos lados. No tener miedo a reenfocar y a rectificar el proceso. Hay veces que cuando empiezas, defines la cosa de una forma y de repente te das cuenta a lo largo que no sabes el futuro. Y entonces, reenfocarlo cuando se detecta que no vas bien. No intentes seguir por esa línea que sabes que está mal. Pues reenfócalo, párate, sienta, piensa y vamos a hacerlo como hay que hacerlo. ¿Vale? Y luego, el consultor siempre, da igual cuántos años lleves, cada empresa al que vas, vas a aprender algo. Por mucho que hayas implantado en empresas similares, parecidas del sector, o sea, cada empresa tiene su forma de trabajar. Entonces, tienes que aprender. Lo que ellos te digan, ellos saben cómo funciona su negocio, cómo funciona su empresa, cómo es su gente. Entonces, tienes que aprender de ellos en cada uno de ellos. Y la empresa, al revés, tiene que escucharnos también a nosotros. Si le estás ofreciendo una manera de salir del problema, pues inténtalo, cambia, ¿vale? Prueba. Lo que tienes ahora no te ha funcionado, pero lo que quieres cambiar. Ojo, pues inténtalo, no lo que te estoy proponiendo, ¿no? Escucha también al consultor, intenta ver el beneficio del cambio. Y, bueno, los cinco puntos claves en toda implantación, si falta alguno no arrancáis o no arrancamos, vamos a decir, evidentemente tiene que haber una instalación hecha, me da igual si es en SaaS, si es en servidor propio, ya casi nunca, pero si es en Cloud, si es O2 Edge, me da igual. Desarrollo, si es que hay, tienen que estar validados y probados, que funcionan todos y que no impactan en nada negativo. Informes, me refiero a formatos corporativos, tal, más que estadísticos, porque eso se pueden sacar después y se pueden definir después. Cuando ya hay datos es mejor. Pero la estadística corporativa sí tiene que estar, evidentemente la migración de datos tiene que estar hecha, pero tiene que estar validada por el cliente, ¿vale? O sea, hay que insistir en que, por favor, entra y valídame que te he migrado, es correcto. Porque si esperas al arranque y ya es por hecho, va, como no se quejan, está bien. No, no, es que luego llegas al arranque y, oye, que me falta este acto, que esto está mal colocado, que esto no se que... No, no, o sea, migración probada y validada. Y luego, punto clave total, es todos los usuarios, todos, todos, no los clave solo, que, no, yo ya formo mi equipo. No, no, perdona. O sea, comprobemos que realmente todo el mundo sabe qué tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y que el día del arranque aquello sea tranquilo, ¿vale? Y, bueno, ahora vamos a ir a la mesa redonda. Gracias.